Hola muy buenas gente, en este video les voy a estar enseñando mi progreso del Battle Pass 2020 Lo primero sería explicarles por qué no estoy subiendo videos Sinceramente he estado como Chinophar jugando y jugando y jugando y jugando la caverna Más que nada para los niveles que me faltaba reclamar Por esa razón no estoy subiendo videos Bueno, dicho esto les voy a estar explicando lo que me falta aún para llegar a la arcana de la Windrunner Como ven aún estoy 548, pero ya me falta poquito Y de hecho ya saqué cálculos y haciendo unos cuantos logros Jugando unas cuantas fichas que me falta del evento y fichas que me van a dar mañana lunes Ya llevo sobrado a la Windrunner, así que no me hace ningún problema Lo que sí he gastado hasta el momento son level 50 del Battle Pass Un bule de niveles y una vuelta del cofre número 1, del caché número 1 Dicho todo eso les voy a enseñar mi historial de puntos obtenidos Bueno, acá les muestro mi historial de puntos Que sinceramente no he gastado casi nada Es lo que les he dicho de que he gastado, nada más He apostado las fichas doradas, fichas de 100, fichas de 200 He perdido así algunas fichas doradas Pero igualito llegué a la Windrunner Creí que no iba a llegar porque al perder alguna ficha duele Así que luego me puse a jugar normal En algunas partidas había gente que apostaba sus doradas Y eso como que me hizo recuperar las doradas que apostaba Y por otro lado también he perdido fichas semanales Y fichas esto de evento Los de Bounty Hunter y los Tips también perdí Pero no tanto que digamos Porque me perdía dos Bounty Hunters Tips me perdía cinco Pero son algo de puntos Así que eso suma también Acá esto del 27 es de los cofres que abrí Cofres de coleccionista Que si no lo hubiera abierto Quizás me hubiera dedicado un poco más al Battle Pass Ya que no me he dedicado tanto este año Igual al jugar este tiempo que he estado AFK en el canal He llegado igualito, miren, al Windrunner Así que no me generé tanto problema que digamos Este año ha habido muchas formas de conseguir niveles Así que no fue tan complicado Acá como ven es el bundle de niveles Solo compré uno nada más No he comprado dos Mucha gente compró dos, ¿no? Y me criticaban Bro, si compras dos Cómprate dos Que no vas a llegar No vas a llegar Y llegué igualito Y acá está Battle Pass nivel 50 No me compró otro Battle Pass Lo expliqué también por qué me compré el Battle Pass nivel 50 Me compré el Battle Pass nivel 50 Porque si me compraba el Battle Pass nivel 1 Me iba a comprar dos bundles de niveles Más que nada porque salía el mismo precio Bueno, unos 3 dólares más Pero salía casi el mismo precio Pero no lo hice por el tema de falta de tiempo Bueno, a ver Habiendo explicado todo eso Les explicaré que algún me falta Algunas cosas que hacer Para llegar a la Windrunner No me hago ningún problema Ya que me faltan poquitos niveles Y las fichas semanales Las estoy apostando en Turbo No me estoy haciendo problemas Por apostarlas en Mamuteo Ya que en Mamuteo es muy aburrido También subí un video sobre eso Para que Mamutean a lo seguro Pero es muy, muy aburrido Así que prefiero apostarlas en Turbo Ya que los cálculos que he hecho Me favorecieron Y sí o sí llegó a la Windrunner Así que no me hago problemas De perder alguna que otra ficha Como ven, mi tasa de éxito es de 77 Es muy baja En apuestas solo he conseguido 142 niveles Que no es tanto que digamos Para el level que estoy Hubiera conseguido más Yo que sé, unos 170 O algo por ahí, ¿no? Mínimo, mínimo O sea, es lo mínimo que hubiese preferido conseguir Pero con 142 creo que está más o menos bien Lo siguiente es Si solo me faltan 27 niveles ¿Qué voy a usar para llegar a estos 27 niveles? Lo primero sería que me falta el Gyrocopter Me falta conseguir de la tienda lateral Bueno, de la bodega Falta conseguir mezclar el Gyro Y ya está, nada más Luego de eso Tengo también esto Si no me equivoco Algunos esto Tengo también consumibles de portal Así que Espero, espero Que me toque algunos niveles ahí Cosa que no creo Pero si no me toca Normal, no pasa nada También me falta el evento número 4 Y el número 5 Que estoy en progreso de conseguirlos Dudo mucho que lo consiga El evento número 5 Me falta un montón hacerlo O sea, no creo que lo haga Pero el 4 quizás sí Más la trivia Que ahorita mismo lo hago Desde el que empezó el Battle Pass No lo he hecho Me falta un nivel Las fichas semanales Que se resetean en 10 horas Pónganle que solo consigo Yo que sé 4 niveles ya Porque no creo Dudo mucho que las gane todas Más La semana del evento De Agamins Que son 4 niveles en total Que quiero completar a toda Más que nada por los sets Porque el set que me gusta un montón Es del Slar Y de la Nyx Que me encantan Se lo juro Y quiero completar a toda Por esos sets Y también están los tips Los bounty hunters Quizás una partida Donde apuesten doradas La gente Que al final del Battle Pass Mayormente la gente Apuesta sus doradas Por el tema de decir Ah, es que ya se acabó El Battle Pass Sí, por esa razón Ya que están jugando Mucho turbo Estos días Y Sí apostaban doradas Así que No me hagan ningún problema El Battle Pass Se termina En poco tiempo Creo que se termina En El Battle Pass Se va a terminar En 5 días Cosa que no creo Porque aún no sale El cofre número 3 Que por cierto En el cofre número 3 Dan 50 niveles Todos los años Dando a 50 niveles Espero que este año También los den Y si me toca 50 niveles Es obvio Que he sobrepasado Mi límite Que calculaba Aparte de eso También están Las misiones de clan Que son diarias Pero No las completo Casi nunca Así que No me fío Tanto de eso Lo que sí No me ha tocado Por el momento Son el Pugge El Ursa El Slardar Y el Life Porque Tengo mala suerte Es la verdad No me ha tocado Hasta ahorita Nada El Battle Pass Creo que lo van a extender Un poco más Ya que con el cofre Número 3 Cuando lo saquen Que estoy seguro Que lo sacan Hoy día Lunes En la tarde Lo van a sacar Estoy 90% seguro Que lo van a sacar Hoy día Así que No creo que nos den Solo 4 días Para disfrutarlo Creo que lo van a aplazar Un poco más Ya que Como ellos han dicho Ellos mismos han dicho Que se han demorado Por el tema del COVID En crear los ítems Inmortales Eventos y demás Creo que también dirán Oye vamos a darles Un tiempo más Para que disfruten Del Battle Pass Espero que suceda eso Dicho todo esto Gente En resumen Ya llegué A la Windrunner La gente que decía Que no iba a llegar No sé Que estaba pensando Yo lo calculo Desde el comiencito Siempre todos los Battle Pass Lo calculo Desde el comienzo Más o menos Guiándome De lo que te muestran Al comienzo del Battle Pass Bueno El chiste de llegar A la Windrunner Es llegar Pero sin gastar Ni un sol De tu bolsillo En mi caso Yo no he gastado Casi nada Bueno Mejor dicho nada Porque todo lo conseguí Ya sea con páginas Tradeando Intercambiando Inflando ítems Y todo eso Me preparé Antes de que empiece El Battle Pass Me preparé Y subí vídeos Para que la gente También se prepare Cuando empezó el Battle Pass En otro vídeo aparte Les explicaré Paso a paso Lo que hice con el Battle Pass Cómo lo compré gratis Cómo subí de niveles Cómo compré Mi bule de niveles Cómo compré El cofre caché Bueno Cofre colisionista número uno Me compré solo una vuelta Y sin gastar Ni un sol De mi bolsillo Todo fue por páginas O tradeos Y demás Nada más he hecho Así que en un vídeo Explicaré todo eso También por otro lado Con las fichas azulitas Voy a llegar a la arcana Que me van a dar Una arcana alertorio Así espero que me den Una arcana buena Ya que tengo Un buen precio Creo que de logro No dan No he visto Esto ahorita Que alguien le dé De logro Pero de logro Me encantaría que me dé Si me dan la de logro Cualquiera que me den Pero recupero Mi Battle Pass Que he gastado Que en sí Costaría casi igual Que una arcana Recupero ese Battle Pass Y ya quedaría bien En lo que he gastado Solo sería entonces En una vuelta Del cofre coleccionista Y en el boomlet de niveles Que el boomlet de niveles También lo explicaré En el siguiente vídeo Cómo lo conseguí gratis Entre comillas gratis Ya porque obviamente Cuesta dinero Pero tradeando Si lo conseguí Y el cofre caché También lo conseguí En gratis En sí No he gastado nada La verdad No he gastado nada Todo lo he hecho jugando Y demás Así que Así que nada Mil disculpas Por no haber subido Vídeos estos días Pero he estado Farmeando Farmeando puntos En cantidad Para llegar a la Winrunner Que cuando salió Uff El día que salió Me encantó De esa arcana Y dije No tengo que sí o sí llegar Espero llegar A un nivel Un poquito más alto Para recuperar Los niveles Que me dieron Del cofre coleccionista Número 1 ¿Por qué? Porque habrá mucha gente Que me diga Oh bro Yo pensé que solo Te ibas a comprar El battle pass nivel 50 Y un bundle de niveles Y nada más Ok Entonces el cofre coleccionista Me dio niveles Y eso quiero Descartarlo ¿Me entienden? Llegar a 575 Más yo que sé 30 niveles Creo que da Más 30 niveles Y esos 30 niveles Descartarlos Para que vean Que sí o sí Se puede llegar Sobrepasaré El nivel 575 Creo yo Quizás llego al nivel 600 No lo sé Pero si llego Al nivel 600 Queda súper Súper bien Me encantaría Llegar al nivel 600 Ya que si me dan En el cofre número 3 Me dan 50 niveles Uff Causa sobrepaso Pero sobrepaso Por mucho Nada gente Y nada Eso sería mi progreso Por el momento Ya les conté Lo que es mi plan Hasta ahorita Para llegar A la lagoon runner Y en el siguiente video Y en el siguiente video Subiré la tienda lateral Para conseguir El logro del quirocopter Y así conseguir Los niveles Que me faltan Para llegar Y también En otro video aparte Conseguiremos La arcana De una vez Para recuperar Nuestro Battle Pass Que nos gustó Así que nada Los dos en el siguiente video Gente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima